¿Con cuántos centros de distribución cuenta Caritas? Inició con uno, pero ahorita ya existen. Mira, tenemos en Abamos, Tamaulipas, en Colorines, en la Guerrero, además de todas las instituciones que tenemos en la colonia Guerrero. Y pues queremos ahorita empezar hacia los kilómetros, porque casi todo nuestro apoyo se ha ido reflejando hacia el poniente, pero tenemos ahorita un buen censo hacia los kilómetros de gente que realmente necesita el apoyo de Caritas y ahí vamos a estar. ¿Estaríamos hablando de cuántas familias requieren ayuda en los kilómetros? Mira, no recuerdo precisamente el número, ya que nos están ayudando ahí la Caritas Parroquial de San Felipe, cuyo párroco es el padre Leonardo, gran luchador social también, y que está muy interesado en apoyar a las familias que realmente viven en una situación muy, muy precaria, por situaciones, como te comento, de la crisis, por situaciones de desempleo, por diversas causas que también vemos numerosas familias que tienen un solo ingreso, muy pequeño. Es a lo que iba, se habla de familias numerosas, pero por lo general toda la responsabilidad recae en el padre de familia o en un adulto que nada más trabaja para sostener cuatro o cinco personas. ¿Se requiere de qué, maestra, para salir adelante en esos casos? Pues aquí, mira, yo pienso que nos falta un poquito de cultura y también eso nos preocupa un poquito. Te puedo comentar que hay ocasiones en que siendo familias numerosas trabaja una sola persona y no hay responsabilidad o corresponsabilidad de las demás personas que ya están en edad de trabajar, de hacerlo, y eso es lo que hace que disminuya, tal vez porque no encuentren trabajo, no porque no quieran hacerlo, o tal vez estén atendidos ya que se les solucione el problema. Nosotros queremos crear una cultura de compromiso también de parte de las personas que puedan tener un trabajo y que puedan tener un ingreso a la casa. Maestra, así como fue en la colonia Colorines, vamos a Maulipas, algunas otras que me mencionó de que crearon un centro de atención de Caritas, también para este año, ¿cree usted que se puede hacer algo realidad en cuanto a lo que son los kilómetros como me mencionaba? Ese es nuestro sueño ahorita y queremos hacerlo realidad en unos tres o cuatro meses más, si Dios lo permite. Es nuestro deseo de apoyar a esas personas, ya que hay varias colonias en donde hay muchísimas familias que viven en pobreza alimentaria extrema. Maestra, ya finalmente, no sé, ¿algún mensaje que desee darle a la población que de cierta manera algunos viven en mejores posibilidades que otros? Claro que sí, mira, nosotros estamos haciendo un llamado al corazón generoso de nuestros empresarios que sabemos que la crisis ha afectado a todo mundo, sin embargo, a algunos más que a otros y algunos tienen que dar un poquito. Y a esos que pueden dar un poquito, nosotros los estamos invitando que se conviertan en donatarios de Caritas para poder seguir ayudando a estas familias de nuestra ciudad que tanto lo necesitan. Nosotros, como asociación, somos donatarios autorizados, entonces estamos en la posibilidad de extenderles un recibo deducible por la cantidad que sea. Si son 100 pesos, si requieren un recibo deducible por los 100 pesos, nosotros estamos en la mejor posibilidad. Queremos muchos donatarios, aunque sean pequeños, pero queremos tener la seguridad de que la gente está respondiendo a nuestro llamado. Y esa es la invitación que hacemos. De estas casi 6 mil familias, ¿qué porcentaje serán de Nuevo Laredo originario, 100% y el resto foráneos? Mira, yo me atrevería a decir que entre un 60 y 65% es población flotante, o a lo mejor hasta un 70% es población flotante. Es decir, es aquellas familias que intentan cruzar o quieren mejorar su calidad de vida y les platican muy bonito y vienen aquí. Entonces, pues ahí es una situación, un problema muy difícil. O bien el señor se cruzó y dejó a la señora con los niños. Esos son los tipos de problemas con los que nos encontramos con muchísima frecuencia. ¿De qué estados podríamos hablar, maestra? Pues mira, hay de varios estados, de San Luis, hay mucha gente de Veracruz, de algunos lugares de Veracruz, no propiamente del estado de Veracruz, no propiamente de la ciudad, pero sí tenemos varios estados en los que se viene la gente de Zacatecas. Pues hay de diversos lugares, sin poderte precisar en porcentajes de dónde es más y dónde es más. Gracias, maestra. Gracias.